Hola amigos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo hoy vamos a hacer unos pequeños programitas en Angular 4 Ok, lo que necesitamos primero perdón, si es que no tienen instalado Node o Node.js hay que bajar esta distribución en la 6.10.1 ya sea en cualquiera de sus sistemas operativos que tengan, en este caso, bueno yo tengo Windows pero si tienen alguno de estos no hay ningún problema Ok, ya que una vez que lo hayan instalado podemos correr Node-B para saber que que versión tienen Ok ya que obtengan su versión también podemos ver el del npm que versión tienen Ok Entonces después de eso tenemos que correr e instalar CLI que es un nos va a ayudar bastante para hacer los proyectos en Angular antes antes lo que hacíamos era construir todo el todo desde cero los paquetes de instalación y todo eso entonces lo que vamos a hacer es CLI arroba 1.0.0 ok vamos a instalar terminamos ya que se instale voy a detener esto bueno una vez que le doy un servo a mi tacito de tuning ya termino de instalar el CLI y ahora lo que hay que hacer es comenzar a a trabajar ok yo escogí este esta carpeta para hacer ejercicios ok entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio va a ser una pequeña lista de compras entonces vamos a correr el comando vamos a borrar esto de acá y vamos a crear el comando ng new mis compras ok lo que va a hacer es instalar todos los subdirectorios y archivos necesarios para correr nuestro proyecto de Angular y va a empezar a bajar todo los paquetes con npm esto es un poco tardado vamos a hacer una pausa y yo también le doy un servito a mi te de tuning lo vemos ok después de unos minutos para terminar de instalarse vamos a ver que fue lo que creo ahí está mis compras todo lo que ha instalado el ng ok vamos a ver vamos a usar vamos a utilizar visual studio code para hacer nuestro código bueno yo tengo instalado ese ok aquí para abrir la carpeta yo tengo instalado este donde estén y selecciono la carpeta y automáticamente la abre ok entonces lo que vamos a hacer es editar nuestro archivo de package y lo que vamos a hacer es agregar nuestra dependencia de bootstrap ya ves que nos gusta darle un poco de la versión release la .337 pero nosotros vamos a trabajar con la 4 que todavía no sale está en alfa 0 según la página es la alfa 6 la he probado está un poco rara así que usaremos la 4 ok grabamos es lo único que editaremos del archivo de package y vamos a instalar este paquete entonces para instalarlo lo único que vamos a hacer es npm dentro del directorio de mis compras install ok y automáticamente va a comenzar a instalar lo necesario de nuestro proyecto ok bueno voy a detener un poquito por si se tarda bueno ya terminó lo que hace es el arbolito no le hagamos caso ahorita a los warnings ok perdón estoy dando unos orbitos a mi test de trainings ok ahora lo que vamos a hacer es iniciar el vamos a ver como se ve nuestro proyecto de inicio lo que hace el ng el comando que hicimos este ng new mis compras lo que hace es instalar un pequeño servidor http y este además un pequeño espía de código que es lo que hace que cada vez que hacemos un cambio en alguno de nuestros archivos en nuestro proyecto actualiza el recompila el proyecto y actualiza nuestro navegador que es donde estamos visualizando los resultados entonces lo que vamos a usar es ng para iniciar ser en el puerto 3000 y lo vamos a iniciar ok comienzo el proceso vamos a cerrar este de acá bueno vamos a ver que es lo que hace aquí ya construyo nuestro el proyecto que es la construcción pues pasar todos los archivos que están en typescript a javascript antes creaba uno así como que en tiempo real un proceso que estaba construyendo los dos aquí ya está vamos a cerrar este de acá que lo tenemos vamos a necesitar y lo vamos a tener abierto este y este ok entonces lo que vemos acá que es una serie de archivos que son más de configuración no necesarios para un proyecto de html 4 esto viene desde la versión 2 porque la versión 1 y todo eso todavía era js entonces acá en el directorio source o src es donde tendremos nuestros principales registros por ahora solamente vamos a ver que tenemos el index que es lo que está mostrando el sistema este lo vamos a editar aquí le pondremos mis compras en este caso de acá aquí vamos a agregar el link para abrir bootstrap entonces en este caso bootstrap va a estar en este módulo bootstrap dist cs bootstrap bootstrap punto min punto css start sheet ok esto es lo normal listo si se fijan grabé el proceso recompiló y actualizó mis compras entonces acá vamos a ver un poco de perdón es que tengo un poco de tos después de toser y beberte vamos a usar un poco de bootstrap versión 4 que vamos a poner un margen para todos de 1 ok me cambio vamos a quitar este módulo de angular y vamos a poner el código html que vamos a poner aquí background primary que tenga un padding interno de 1 para todo y pondremos las compras de Aurmax ok grabamos se fijan ya actualizó el proceso que iniciamos recompila y actualiza nuestro navegador para estar viendo lo que estamos haciendo y así bueno nos ahorra un poco de de trabajo continuamos dándole un poco de forma a nuestro pequeño proyectito entonces vamos a agregar otro div con un margen hacia arriba el top 1 también un margen abajo de 1 esto es mucho es de la versión anterior de bootstrap lo que vamos haciendo es agregándole pequeños controles entonces vamos a agregar una pequeña tablita perdón esto también es de la versión anterior de bootstrap vamos a agregar un encabezado t-row t-h description t-h comprado vamos a agregar vamos a agregar la lista t-body ok ok vamos a agregar t-row t-d comprar agua t-d no entonces vamos a ver que ya están formando los elementos vamos a agregar varios acá similares vamos a comprar el fresco carne servilletas y ya se me acabó la imaginación vamos a quitar todo esto no queremos más compras algunos les pondremos que ya les hicimos sí también sí grabamos nada qué tonto perdón por quererme ahorrarme pasos la regué t-row t-row ya está sí no sí no sí no vamos a dar formato botón derecho formato document ya le dio formato a mi documento ok ya está más entendible ok y al final es el mismo resultado bueno en este video tratamos como instalar lo necesario para crear nuestros proyectos de angular con la versión 4 y CLI o CLI en el próximo video vamos a meternos ya con la angular nos vemos